¿Cómo podemos bajar 2 kilos por semana desayunando y cenando este licuado que el día de hoy les voy a preparar? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una manzana, no importa el color de la manzana que sea, puede ser roja, amarilla o verde. La vamos a utilizar con todo y casca y le vamos a retirar únicamente el centro. Vamos a utilizar 15 almendras, 2 cucharadas sopera de fibra de avena, un vaso con agua. Vamos a licuarlo 2 o 3 ingredientes con la mitad del vaso con agua. Una vez que ya esté licuado le agregamos la otra mitad del agua. Este va a ser su desayuno por la mañana al levantárselo primero que usted se va a preparar y se va a desayunar. El mismo procedimiento lo va a hacer en la noche. ¿Por cuánto tiempo se va a tomar este licuado? Se lo va a tomar por 2 meses, todas las mañanas al levantarse se lo va a preparar. Este va a ser su desayuno y por la noche va a ser el mismo procedimiento porque esto va a ser su cena. Yo le garantizo que usted va a bajar los 2 kilos por semana. Obviamente que va a tratar de comer sanamente y no ingerir comida chatarras. Vamos a la preparación. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que quedar perfectamente bien licuada. Si usted está embarazado o lactando, este desayuno y cena es excelente para usted. Este licuado es excelente para sus niños de cualquier edad. Este licuado, si usted se lo desayuna y se lo cena, yo le garantizo que va a bajar los 2 kilos por semana. ¡Gracias! 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 Ustedes pueden poner a remojar medio kilo, ya que así sería más fácil para que ustedes fueran tomando la cantidad que van a necesitar. Lo pueden guardar en un recipiente bien tapado en su refrigerador o en su nevera. Yo puse a remojar un cuarto de avena, le retiré la harina y esto fue lo que me quedó del cuarto. O sea, me he quedado con la pura fibra. Gracias por darle manita arriba, les mando un cordial saludo.